¿Tú confías? Aquí, aquí, vuelto, claro No le has dado ni un acelerón y ya ha volado Sí, no, y he frenado a posta para no volar Oye, imagínate si... Si no frenas Que no es un coche de volador, pero va a volar Ah, pero no derrapa, qué putada No derrapa A ver, me sello una carretera Espérate Yo creo que sí Vamos a probar Sí, es que en el último giro lo he hecho Vale Vamos a confiar muy fuerte En que todos los astros se alineen en nuestro favor, ¿vale? Vale, aquí se viene el giro, prepárate No, ya ni tan mal Tiene velocidad, frenada Lo único que el derrape Te lo digo por si algún día tienes que hacerlo por circunstancias varias, ¿vale? No es freno de mano Eh, ¿tú sabes los coches antiguos de... No sé si alguna vez habrás probado alguno de... Hará como cien... Cien añitos, más o menos Sí Que eran... Eh, freno de mano Girar volante entero Y aparte de eso Tirar también de... De marcha atrás Sí Es de esos Vale Ah, vale Los bomberos Uy, qué susto En plan, chale Cagamos En plan, cagamos En plan, cagamos En plan, señora gente Puedo explicarlo Soy un profesional en lo mío, ¿vale? Eh, mira Antes hubiese necesitado saber cómo hacerlo Y me he enterado antes de que era aquí Para que te hagas la idea Porque llego a saber que estaba ahí Y hubiese terminado muy pocos problemas Eh, no Pero el primer día necesitaba Algún vehículo para hacer carme un sitio ¿Sabes? Que a... Que a... ¿Hemos cerrado los dos a la vez, verdad? Sí Vale Es que yo tengo... Como esta gente no cierra nunca Tengo la manía de... Siempre que paso por una puerta, cierro ¿Y esas también se cierran? Estas no Estas no porque como tal es del concesionario Ah, bueno, claro Y el concesionario siempre está abierto Lo que estaría muy bien Y lo he estado pensando Es que pudiesen poner Eh... Algo para cerrar esta ¿Sabes? Para que en el caso de tal Que no pudiesen colarse O... ¿Sabes? Pero todo es hablarlo, supongo Entonces, a ver Las cosas a mí no me han quedado muy clara Sí ¿A la gente se le cobra o no? Eh, sí A la gente sí, claro La gente es El precio que ves ahí Lo tienes que multiplicar por 0,8 Por 0,8, vale Sí Que básicamente el 20% Más o menos ¿Te vas a meter de servicio? No, de hecho De hecho Que no sé Cuánta gente habrá despertas Pero a ti no te lo ha dicho Kira, ¿no? ¿O sí? Lo del tema de... Si hay poca gente Sí Una persona Y si hay un arte bien social Básicamente O sea que evitemos estar Full servicio Si Si no hay la suficiente gente Y O como antes, ¿sabes? Si llega alguien Pues nada Te pones un momento de servicio Le echa su cable Le cobras lo que tengas que cobrar Y... Y ya está Que es lo que muchas veces pasa, ¿eh? Que es lo que muchas veces pasa realmente De estar así Un poco de tranquila Y de repente llega alguien Con alguna urgencia O cualquier cosa así Pero hasta que se pase Estamos libres Pues te iba a decir Dime Yo estoy por ir a... Hacerme algún tatuaje Te acompaño, ¿sí? Va Vamos a fallar Ábrete el sésamo Ya la hace hasta aposta Ya no le gusta la esta Cierra tú No, no era una caza Era una batería Sí, sí, sí La acabo de beber yo también Claro, es que... Ahora sí la has visto Sí, es que antes iba mi bola Seguramente antes también la vi Solo que... No le preste atención Vale, cierro yo Bueno, bueno Cerrado está Creo Sí Vale Vale Sí ¿Haría bien poder personalizarme la matrícula? Ah, vale Te refieres Literalmente, ¿no? Rollo ponerlo o que... ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿El after está abierto? No, no Pero es aquí, ¿eh? Sí What? Tiene pinta de estar abierto Yo voy a mirar Yo voy a mirar Ah, pues no está cerrado ¿Qué coño? ¿Por qué? ¿Lol? Bueno, bueno Oye, oye Oye Pues... Yo todavía no he pillado el after abierto Me gustaría un día de estos pasarme Que encima pilla al lado del curro Sí Tomar algo no está mal Porque ayer... ¿Sí? Ahí quedó Oh, de puta madre No, no, no sé por qué Nos hemos bajado el coche para eso Pero... Pero gracias No sé por qué me lo has pasado por encima de... De... Del coche cuando me lo podréis haber pasado perfectamente Estando de copiloto Pero... Pero oye Si son tus tradiciones yo las respeto El tema de los status sí que puedes pagarlo por... Por banco Sí, sí, sí Sí, pero no te voy a engañar Merece la pena No digo, porque creo que tengo... Tengo 12.000 ¿Cuánto? 12.000 Te da... A menos que te quieras hacer un blackout Esa es una de mis ideas Creo que es O sea, digo... Corpóreo En plan... Todo el cuerpo Claro, pero sí, igual No sé a... Que quieras No he dado, ¿no? Sí No pasa... Claro, como es mecánico Cómo se conoce La próxima te cobro, ¿eh? Si es que no puede ser La próxima te cobro Vale, aquí Perfecto Vale, a ver Dice un cielo y novena Bueno, ya no... Imagine que no puedo ir con tapilo No hay No hay comm Corta ¡Papáme! Show me Padla! Tomy siendo Tomy, míralo. Muy majo está todo, la verdad. Sí, sí. Grande. Sí, tiene complejo de irse a la barra y de repente decir, coño, espérate, este no es mi sitio. Mi sitio está en el trastero. Que también dale vale, ¿sabes? Sí, sí, sí. Platanos asesinos. ¿Sabéis lo que estaría de puta madre que el tatuador tuviese un baño por aquí cerca? Creo que hay uno. ¿Dónde? Fuera a la derecha. Vale. 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 ¿Quién dice que hay... un baño aquí? Dice que me va a tocar mear en una esquina, ¿verdad? Me va a tocar mear en el callejón. Me va a tocar mear en una esquina, ¿verdad? Me va a tocar mear en una esquina, ¿verdad? Me va a tocar mear en una esquina, ¿verdad? Seguimos a acceder a la esquina, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En ninguna, en ninguna. Pero luego si me dices a qué derecha te referías... Porque a la derecha no estaba. ¿Tan...? ¿No? Pero que a la izquierda tampoco. Bien todo. Sí. Tatuador, no se preocupe. No le he mirado en la puerta. No le he mirado. Uy, te ha mirado raro. A ver, normal. También te voy a decir. Ahora, en el que yo esconde detrás, ¿eh? Pues estoy indeciso ¿Y eso? Porque me quiero hacer Una cosa Pero también me quiero hacer A ver, recuerda que Bueno, a ver Es en el mismo sitio, ¿no? Y ese es tu problema, supongo No ¿Entonces? ¿Cuál es el problema? Que una no pega con la otra Y vale, eso sí que es una putada ¿En serio tenemos los dos alas en la espalda? Pero las estrellas son distintas Bueno, a ver Las emeas son algo distintas ¿Cuántas veces va a salir este hombre? Todas las veces que te hagas un tatuaje Y no se puede quedar aquí, ya ve Yo se lo dije la primera vez En plan Ya que tú quédate Que no, en serio Que no molestas Que no Que ya, que ya sí, chao Pero Que no Tranqui... ¡Vuelve! A ver si me lo ve siempre Pues no, no volvió No, no ¿Quieres? No puede ser No, no No, no No, no, no ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué? 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 La competencia No, pero solucionaría muchos problemas Ahora, estaba poniendo justamente un tweet de Si alguien necesita un meca que avise que estoy fuera de servicio haciendo unos racados Pero puedo pasarme sin drama Bueno, pues ya no lo pongo porque hay un mecánico abierto No, pues ya no lo pongo porque hay un mecánico abierto Por estas cosas me tendrían que dejar poner a mí los anuncios o algo O sea, creo que por poder puedo Quiero decir Quiero decir Simplemente me culo en el ordenador de Kira y lo hago Pero a lo mejor Me degolla Claro A lo mejor me degolla Y la verdad es que me gustaría mantener mi voz Y la verdad es que me gustaría tener que ponerlo en el ordenador de Kira y lo hago